hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un videíto en donde le vamos a poner sus stickers reflejantes a la rocket man 250 estos son reflejantes porque pues como saben hay algo aquí en el mundo biker que se le llama seguridad pasiva y pues son la manera en que nos protegemos sin necesariamente traer luces o casco algo que nos pueda ayudar a protegernos sin necesidad de que sea algo caro entonces ya llegaron los stickers vamos a ponérselos y bueno pues antes de instalarlos deben de tomar en cuenta que debe estar completamente limpio pueden ver pues éste está tiene polvo está recién restaurado así que lo que vamos a hacer primero es lavarlo bueno pues ahora vamos a proceder a lavarlas yo le eché jamón desgrasante ese verde para quitar bien la grasita y pues vamos a lavarlas listo y ya que quedó enjabonada pues procedemos a enjuagar recuerden que no debe quedar rastro ni de jabón ni de grasa ni de polvo nada debe de estar la superficie debe estar completamente limpia para poder para que los stickers se peguen ahora vamos a realizar el mismo procedimiento con la rueda trasera vamos a empezar a tallar para que quede limpia disculpen si sale un poquito movida la toma pero es que lo estoy haciendo a una mano ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado ahora vamos a enjuagar nada más y esperar que se seque bueno y ya que las dejamos escurrir tantito hay que asegurarnos de que estén completamente secas para que pegue perfectamente el sticker y si no están secas vamos a usar un trapito de microfibra para secarlas y que así quede este no quede ningún rastro de suciedad el otro lado ahora vamos a repetir el mismo procedimiento con la rueda trasera listo ahora vamos a poner los stickers bueno ahora vamos a pegar los stickers pero para maniobrarlos o manejarlos de la mejor forma vamos a recortarlos vamos a hacer una tira por cada sticker para poder maniobrarlos antes de pegarlas vamos a hacer una medida más o menos de hasta dónde quedarían para distribuirlas recuerden que son tres por cada rueda aquí quedarían dos y aquí iría la otra y en la parte de acá o en este caso la de acá iría las letras estas de Rocketman entonces comenzamos a despegar aquí el sticker y así como la vamos pegando como la vamos pegando vamos a ir rascándole o pegándola en el río perfecto pegamos y calculamos aquí yo de aquí vamos a ir rascándole presión despacito con cuidado dependiendo de aquí como nos quede esta van a quedar las otras es un trabajo de mucha precisión y tranquilidad porque si te aceleras pueden quedar más abajo o más arriba regresamos tantito ya están pegando aquí ahí aquí nada más le rascamos que queden bien esta creo que nos va a quedar un poquito más abajo pero ya a partir de aquí ya sabemos que errores no cometer vamos a ver apresenme las uñas que locura y bueno aquí me quedo muy al ras de la rueda pero aquí quedó bien entonces esto es lo que tenemos que evitar tal vez éstas se despeguen pero aquí lo va a pasar el cúter para que se corte este cacho y quede aquí visible esto y así vamos a hacer lo mismo con las demás yo creo que iba la otra o le damos tres centímetros no tres dedos tres dedos y ahí va a quedar vamos a darle tres deditos aquí y a partir de aquí vamos a pegar esta la otra que veamos tres dedos y aquí arriba vamos a pasar lo mismo Listo, ya que pegó, hacemos lo mismo. Y quitamos, como ven esta quedó a la perfección. Aquí vamos a medir otros tres dedos y ponemos la otra, ponemos la otra aquí a partir de tres dedos y ya, pues vamos haciendo lo mismo aquí y con la otra rueda y de este lado de la rueda también. Bueno amigos, así es como quedan y para que vean que sí, si funcionan, pues así se ve como se refleja. Esto se le llama seguridad pasiva. Y pues nosotros continuamos el mismo procedimiento que habíamos hecho con el sticker y pues nada más fuimos calculando de a cuatro dedos, de a tres dedos, perdón, en cada espacio. Tres dedos, tres dedos, tres dedos y bueno, que se me pasa un poquito, pero así es como queda mejor distribuido. Aquí lo hicimos. También de este lado, queda así de chida. Y pues obviamente atrás. La verdad es que sí le da un levantón a la motocicleta. Y bueno amigos, así es como quedan los stickers reflejantes. La verdad es que se ven muy padres y levantan bastante la motocicleta. La hace ver con un diseño muy, muy, muy cool. Y este... Como les mencionaba hace rato, esto es parte de la seguridad pasiva que debemos manejar. Estos son reflejantes, por la noche se reflejan la luz que reciben y pues tienes más... Estás más visible a los demás conductores. Sin más que agregar, los invito a que se suscriban al canal, a que le den like al video y que lo compartan. Buenas rutas. Buenas rutas.